Sevilla Sevilla en la primavera se corona de azar Sevilla en la primavera se corona de azar Sevilla en la primavera se corona de azar Se corona de azar como una novia que espera Que la lleven al altar como una novia que espera Que la lleven al altar Y en la noche silenciosa de mi barrio del postigo De sueños de vida hermosa y sueño Mira que cosa que hasta me caso contigo Me gusta verla de lejos porque sus torres se ven Porque sus torres se ven Te gusta verla de lejos porque sus torres se ven Te gusta verla de lejos porque sus torres se ven Mirándose en el espejo del río que está a sus pies Mirándose en el espejo del río que está a sus pies Y en la noche silenciosa de mi barrio del postigo Me sueño Sevilla hermosa y sueño Y en la noche silenciosa de mi barrio del postigo Y en la noche silenciosa de mi barrio del postigo Que nos da en la noche silenciosa de mi barrio del postigo La primavera pa' estar Sevilla no necesita Seguimos una madre La primavera pa' estar Sevilla no necesita La primavera pa' estar La primavera pa' estar Lo mismo que una mosita, morenita y bien planta Lo mismo que una mosita, morenita y bien planta Y en las noches silenciosas, de mi barrio del potivo De sueños de vida hermosa, mi sueño mira que cosa Que hasta me caso contigo Yo no sé cómo ni cuándo empecé a cantarle yo Empecé a cantarle yo Yo no sé cómo ni cuándo empecé a cantarle yo Yo no sé cómo ni cuándo empecé a cantarle yo Empecé a cantar de Dios Y le seguiré cantando Mientras que lo quiera Dios Y le seguiré cantando Mientras que lo quiera Dios Y en las noches silenciosas De mi barrio del Potivo Después yo Sevilla hermosa Y sueño, mira qué cosa Que hasta me casó contigo